Lo que tocamos no tiene nada Pero el swing se siente al bailar Ale, 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 ale Góselo ya, no yo no estaba a empezar 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 No tiene nada, no, no No tiene nada, no, no No tiene nada, no, no No tiene, no tiene, no tiene nada Caballero, la rupa, la rupa no tiene nada Se lo digo yo que la traigo de Oriente en la rupa No tiene nada, no, no La perla del sol ¡Qué rico! No tiene nada, mamita, no tiene nada ¡Ripo Ignacio, cómetela! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!